BNS Yo tengo una fantasía Y hoy quiero que tú seas mía Pero no de una forma corriente Yo quiero que sea especial Tú sabes cuánto te amo niña Tú sabes la pasión domina Yo quiero algo singular Y hoy vámonos pa'l cine Y nos sentamos atrás Pa' abusar de toda la oscuridad Hacemos la previa Tú sabes más que yo me atrevo Y en el cine nos sentamos atrás Pa' abusar de toda la oscuridad Tú me dices que no pueden pillar Pero no creo Que hoy atrimo la estrategia Hecha todas las variables Pues tá tranqui que no va a pasar na' Si ya me siento a la fecha Las películas que pesan y las que más miedo a ti te da Siempre privado Siempre imaginamos Siempre nos tentamos Hoy vamos a hacer algo Algo Y a lo callao, yao Si que nadie se entere Mami a lo callao, yao Con mi chaqueta Así se apoyalo, yao Me encanta cuando tú me apañas Por eso tú eres mi dama Y en el cine nos sentamos atrás Pa' abusar de toda la oscuridad Hacemos la previa Tú sabes más que yo me atrevo Y en el cine nos sentamos atrás Pa' abusar de toda la oscuridad Tú me dices que no pueden pillar Pero no creo Que nunca, nunca me ha gustado Lo que al de al lado le ha gustado Lo convencional no va conmigo Por eso te mantengo a mi lado Y yo soy tu loco Tú soy mi loca Y de tu boca no cambia otra Tú me provocas, me haces la nota Así que no tengo pa' qué, pa' qué, pa' qué Lo hacemos tomándonos el café En el ascensor le damos también Pura atracción, no hay distracción Pensemos en la próxima estrategia En el nuevo lugar Yo sé que tú tienes ideas Y que también me puede ayudar A hacer lo que sabes Guarda tus modales Que hoy no lo va a ocupar Yo sé que te va a gustar Y hoy vámonos pa'l cine Y nos sentamos atrás Pa' abusar de toda la oscuridad Hacemos la previa Tú sabes más que yo me atrevo Y en el cine nos sentamos atrás Pa' abusar de toda la oscuridad Tú me dices que no pueden pillar Pero no creo Es que mucho abarca, poco aprieta Por eso tengo fija mi meta De comerte solo a ti completa Y este tema pega en el planeta Da, 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 da Bebes El D-B-N-S Magic en el beat Yeah Y en el cine Vámonos para atrás Pa' que aprovechemos la oscuridad Ya tú sabes de lo que te hablo Más que yo te quiero Y en el cine Vámonos para atrás Pa' abusar de toda la oscuridad Tú me dices que no pueden pillar Pero no creo